Hola, mi nombre es Ángela María Elmoya Amador, estoy en séptimo grado en el Instituto Goldamental Mary de Flores, hoy les voy a enseñar cómo hacer mi trabajo de reciclaje, mi trabajo de reciclaje va a ser una mesita que ya la íbamos a botar, entonces vamos a venir y vamos a dejarla así, entonces tú voy, y vamos a agarrar la tapadera, esta, que ya la íbamos a botar, que no se me va a agarrar, la vamos a limar, con una de estas la vamos a pintar pero con un auto a la de tuyo, y vamos a proceder aquí a pintarla, a pegarle estos códigos de una revista que también ya le van a botar, así vamos a ir con varios códigos hasta llenarlas de todas, de todas, de forma de que cuando ya esté toda así limpia, vamos a pasar una brocha de pegamento, pegamento, para que quede bien, y así queda, pintada, bueno este es mi trabajo de reciclaje, aquí me voy a sentar a hacer tareas, una sillita, y la enseñanza, la moraleja, como ustedes quieran decir, lo bueno de reciclar es que cuando las cosas ya no se utiliza, uno las puede reutilizar haciendo trabajo, para así no dañar el medio ambiente. Buenas tardes maestros, mi nombre es Denis Velázquez, pertenezco a séptimo cuatro jornada matricina del Instituto Merida Flores, y hoy les mostraré el procedimiento que realicé para hacer mi proyecto proyecto de ciencias con materiales reciclables. Bueno, lo que vamos a utilizar es una botella, ya sea grande, pequeña, de plástico, cinta, mantequilla, dos o puede ser solo uno, palillos de carne asada, pintura en aerosol o acuarela, una pistola de silicón. Bueno, lo que haremos con el bote de plástico va a ser cortar la parte inferior, o sea desde aquí, ya una vez cortada la parte inferior, y le vamos a hacer uno bien esto de en medio, con la pistola. No sé si ustedes pueden verlo. Introduciremos uno de los palos de carne asada dentro del agujero, pueden poner ya sea dos, tres o uno, dependiendo del tamaño. Con la pintura en aerosol decoraremos la parte que cortamos. Con cinta mantequilla, con esta cinta puede ser grande, pequeña, de cualquier color, la pegaremos aquí con la silicona. Una vez hecho esto, nos va a quedar de esta forma. Pueden poner aritos, pulseras, cadenas, lo que quieran. Y es muy práctico. Espero les haya gustado mi proyecto de ciencias y espero y lo practiquen. Muchas gracias. Buenas tardes profesores y compañeros presentes. Mi nombre es Nata Díaz Mártimes Mesa, séptimo grado, sección 2, jornada de expertina, materias y sin naturales del Instituto Medio y Flores. Mi proyecto es un mini armario con cajas de plástico. Los materiales que estaré reutilizando es un palo que se lo sacó un escobo al que ya nos sirve. Estas cajas que no las encontramos cerca de una bodega que las tiraron y decidimos reciclarla. Aquí les tengo una demostración de cómo en esta caja, pero les se las voy a mostrar en esta parte. Aquí tengo esta cabulla, la vamos a cortar por aquí y las vamos a separar. Así. Y agarraremos estas cajas, tres de estas, y las pondremos así. Pero primero las voy a amarrar. Así. Después voy a poner la otra. Y del pedazo que nos sobró de la cabulla que hicimos, que cortamos, voy a amarrar esta parte. Y amarraremos el palo también. Como pueden ver, así quedamos en mi armario y le podemos poner todo lo que nosotros le queramos. Y así fue como decoré mi armario con ropa de mi hermana. Aquí. Buenas tardes, mi nombre es Cristóbal Adonay Núñez Amador. Soy de la jornada vespertina del séptimo uno del Instituto Medio y de Flores. El nombre del proyecto es la lámpara reciclable. Para hacer este proyecto ocupamos lo siguiente material. Ocupamos dos latas, dos dibujos, un bombillo, un super blue, una aguja, una cuchilla y una tijera. Ocupamos una punta de un lápiz, ocupamos un estaño, un portalámpara, un cable y ocupamos cemento. Para hacer este procedimiento, ocupamos pegar el dibujo en la lata. Cuidadosamente vamos a agarrar la aguja. Vamos a empezar a hacer hoyitos alrededor del dibujo. Empezamos. Empezamos. Y cuidadosamente ponemos la aguja, sacamos el dibujo y así nos quedó nuestro dibujo. Ahora, con la cuchilla, hicimos estos huecos. Así, cuidadosamente igual, porque, con cuidadosamente por si nos cortamos. Y ahí cuando tengamos el procedimiento así, le hacemos un hoyito. Ahí. Ahora, con el super blue, vamos a agarrar la lata, le pegamos, le ponemos un poquito, le ponemos el portalámpara, lo tenemos presionado hasta que se cheque. De ahí, le pasamos el cable y lo conectamos al portalámpara. De ahí, le hacemos un hoyo para que el cable pase por el medio de la lata, sino por abajo. Y de ahí, le echamos el cemento, abajo de la lata, y esperamos un día, aproximadamente. De ahí, cuando se seque, le ponemos el estaño, con cuidadosamente. Y encima del estaño, le ponemos una punta de lápiz. Se la ponemos. De ahí, seguimos con el procedimiento. Le ponemos el bombillo, cuidadosamente. Y ahí, con la ayuda de una extensión, lo vamos a conectar. Y ahí, tengo dos estilos. Tengo este y este. A mí me gustó mucho.